¡Suscríbete al canal! Y por eso compré unas, lo que es lo congelado normalmente lo compro allí porque me sale mucho más económico. Pues compré estas rodajas de merluza que me han costado $3.99 y con el descuento me quedaron en $3.79. Ya compré estos filetes de merluza argentina sin piel, me quedó al mismo precio, en $3.79. Compré dos paquetes, esto es para hacerlo seguramente esta noche. Así que nada, les muestro acá. He gastado en las dos cositas $7.78. Y no logro ahora, que se vea bien. $3.79. ¡Ah, mira, veo que las rodajas, ah, porque las rodajas de merluza, como estaban en promoción, no me han hecho el descuento. Sí, porque no te hacen, si hay algo que está en promoción, no te hacen el 5% de descuento. Pero se supone que ya está rebajado. ¿Ves que sale oferta? Entonces no me han hecho oferta. Pero en el de arriba sí. $3.79 y $3.99 las rodajas. Las rodajas estas de aquí arriba. El que me hicieron descuento fue en los filetes. Y bueno, nada, pues eso es todo por hoy. Venga, pa, hasta luego y hasta la próxima comprita. Hola, chicas y chicos. Les muestro las compras que he realizado ahora mismo. He comprado, ya va, Marco, después muestro la de Decathlon. Primero voy a mostrar lo que compré en el área de Guisona o Bonaria. Y ahí me he gastado $18.55. Compré esta carne picada a $3.51. Esta otra carne picada a $3.46. Es que mañana voy a preparar chili con carne. Y también la comida de mi perrito, que se la tengo que preparar. Estas mollejas de pollo que me han costado $0.66. Estas alitas de pollo a $3.31. Compré dos paquetes. Este es para hacerlos el domingo. Para comer el domingo aquí en casa. También compré un poco de carne picada de cerdo. Porque haré el chile con carne. Estos con dos de estos. Y este que queda va a ser la comida para mi perrito. Y estos traseros de pollo a $2.04. Esto es para el miel, para la comida de mi perrito. Esto que está acá es la comida del perrito. Esto que está acá es para el domingo. Y esto que está aquí es para mañana, el chile con carne. Y ya está. Esto es todo por hoy. Hola chicas y chicos. Les muestro las compras que hemos hecho en el Decathlon. Hemos gastado $37.73. Me compré estas sandalias. Que son para caminar a $19.00. Número 37. Hace dos años más o menos me compré una. Y me salieron buenísimas. Pues este año las he repetido. Porque de verdad salen muy buenas estas sandalias. También compré esta camisita. Un euro 99 para Marcos. Que tiene el festival del colegio. Se la compré talla 12 porque Marcos es grande. Así que ya la tengo. Ah, Marcos dice que ya han ensayado las fracciones. Estos calcetines para mi hijo Héctor. A $3.99. Y que son muy suavecitas. Y eso también. Estas chanclas para mi hija. Para ir a la playa. En $5.00. $4.99. Para ser más exactos. Y esta para mi otro hijo. Playa 41. Más grande no mi amor para Héctor. También en $5.00. Así que esto ha sido todo lo que hemos comprado hoy viernes. Hasta la próxima.